Buenas noches, bienvenidos a los programas de actualización en gastroenterología. Reiniciamos un nuevo ciclo durante este mes de mayo, mostrando una serie de videos supremamente importantes. Además, pues con orgullo mostramos este premio dado por la sede de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva a nuestro servicio universitario, el servicio de gastroenterología clínico-quirúrgica, que es el posgrado que se realiza aquí en nuestra entidad, con la Universidad de Caldas entrenando cirujanos especialistas en el área de gastroenterología endoscopia. Este premio es un premio mención de honor a una presentación elaborada por nuestro servicio dentro de las jornadas endoscópicas del residente, en el cual hablamos de tips para la punción por endoscopografía. La endoscopografía es un tema, como ustedes saben, de demasiada actualidad, con instrumentos muy modernos que se tienen en estas instalaciones y que permiten ser en el eje cafetero uno de los pilotos importantes en el tratamiento y manejo de las enfermedades digestivas y a nivel nacional. Muchísimas gracias y felicitaciones pues a nuestro grupo de residentes, especialmente al doctor Joan Carvajal y a la doctora Claudia León, que ya es gastroenteróloga y trabaja en Yopal. Ellos, junto con este servicio, presentaron el trabajo en Bogotá, que fue moderado por mí, y hemos logrado este premio para nuestra universidad, la Universidad de Caldas y para la región. Ahora vamos a hablar sobre un caso muy importante de una mujer de 45 años que empezó con disfagio, o sea, dificultad para tragar, y a la cual en la endoscopía digestiva se le encontró una masa a nivel del esófago aproximado a los 16 centímetros del esófago y nos la envían para endosonografía. Ustedes saben que la endosonografía es un examen que permite ver los tumores si invaden o no invaden, o sea, si son tempranos o avanzados. Es importantísimo, no solo en patologías benignas, sino en malignas. Y esto le permitirá al cirugano tomar determinaciones. Bueno, estamos aquí en la endoscopía digestiva de nuestro paciente, a los 16 centímetros se empieza a visualizar una lesión, este es el esófago, y aquí aparece la lesión. Toda esta es la lesión. Y la lesión viene hasta acá. Mirenla, exofítica, exuberante, grande. Pasamos a la endosonografía, que es una endosonografía radial. Este es el instrumento. Y nosotros tenemos acá la lesión que empieza a aparecer, esta. En este instante la estamos midiendo, y miren, en sentido transverso, 14 por 15 milímetros. Si ustedes observan, esta zona de acá es una zona en la cual la lesión empieza desde regular a irregular saliéndose. Esto que se marca acá es el tejido periesofágico. El esófago no tiene serosa, o sea, no tiene como el estómago algo que lo contenga. Y la masa se empieza a salir hacia acá. Se sale acá y se sale acá. En estos dos sitios se sale. Ahí estamos haciendo la señal doble, viendo que la masa no tiene ningún compromiso vascular. Este es el callado de la aorta, importantísimo recalcarlo, porque la aorta para el cirujano entonces está posterior a la masa y la masa está anterior a la aorta. Esos son detalles importantes porque significa que cuando la vayan a operar, no hay continuidad entre la masa y la aorta, lo que disminuye el riesgo de alteración o complicación vascular de la cirugía. Esta masa, como decimos, está entre los 16 y los 20 centímetros y esa masa en longitud entonces mide 4 centímetros y lo que medimos ahorita fue el diámetro en transverso. Vamos a ver la masa. Seguimos viendo la masa. La masa compromete todas las capas del esófago. Miren que aquí estaría la mucosa. Aquí es la mucosa normal. Miren acá. Y aquí ya no se ve la mucosa normal. En esta zona, porque la masa que es esta de arriba, que ya ha sido señalada, compromete todo las capas, las cuatro capas del esófago. Aquí estamos mostrando una adenopatía que es esta. Esta adenopatía mide 6 milímetros. Es una adenopatía redondeada llamada hipoecoica. O sea, se ve como negruzca, lo que indica que posiblemente es de compromiso maligno. Y miren usted dentro de la masa estas manchitas aquí blancas, que son calcificaciones. Miren de nuevo la prolongación de la masa que indica que se está saliendo. Ahí pusimos con la flecha que se sale. Y aquí también la masa se sale. En este sitio. En ambos sitios. O sea, salirse significa para ustedes, para que lo entiendan, que la masa dejó de estar contenida. O sea, que ya no es temprano y que la masa es avanzada. O sea, que la masa compromete las paredes del esófago, todas en esta parte anterior, rompe estas paredes, como se ve claramente aquí, rompe y se va a los tejidos vecinos. Este detalle es supremamente importante, tanto para los oncólogos que lo manejan con procedimientos de quimioterapia o radioterapia, de acuerdo a lo que ellos decidan, así como es importante también para el cirujano. En esta linda toma ven ustedes cómo evaluamos el compromiso vascular, lo que existe, las adenopatías que hay alrededor de la masa, mirenlas aquí, varias adenopatías, mucho más de 10 adenopatías en general, todas reunidas en conglomerados. Esto clasifica a este paciente paradato hacia el cirujano, que es un estadio 3. O sea, eso es importante en cuanto al pronóstico del paciente. Vieron pues el espectacular video sobre el tumor esofágico. Esperamos sea de toda la enseñanza para ustedes. Unión de cirujanos en la clínica de la presentación. Los invitamos a asistir. Atención a pacientes particulares y de preparadas en urgencias de 24 horas en el 321-647-4088.